Hola, soy Kate del Castillo y te invito a ver este avance exclusivo del regreso de la Reina del Sur. Bienvenidos y bienvenidas en una ocasión más a esta comunidad. Como siempre, para mí es un placer estar acá con ustedes e informarles sobre lo nuevo de la telenovela La Reina del Sur 3. Ya estamos en la última etapa de esta telenovela y hay que destacar grandes puntos. La DEA, la Interpol han dado un decreto. Nadie que esté en el bando de Teresa Mendoza puede quedar vivo. Esto va contra la ley. El primero que murió fue Landero luego de este decreto. Un saludo especial a los miembros exclusivos de este canal. Gracias por unirse a nuestras membresías. Con respecto a lo de la Reina del Sur, urge descubrir quién es Uriel. Es la persona más buscada últimamente. Urge descubrir quién es este hombre. Será la última búsqueda de la Reina del Sur. Una foto da con una pista clave. Pero ahora hay que descifrar qué persona es, de qué país podría ser, según sus rasgos físicos. Y aparte, hay que descubrir en qué situación se encuentra el grupo para poder viajar. Mateo sería capaz de poder deshacer todas las cosas malas que están sucediendo. Y también sería capaz de revelar la identidad de este hombre, que resulta ser mexicano. Pero, ¿quién es realmente Uriel? Uriel es una persona de gran importancia. Podría, Uriel, acabar con los planes de Jane Cosar y de Epifanio Vargas. ¿Qué planes son estos? Son destituir todos los gobiernos. Cosar y Epifanio quieren seguir teniendo la trata de personas y de sustancias ilícitas. Ahora, ellos están unidos para acabar con Teresa. Teresa es su mayor oponente. Charlie ni siquiera sabe de quién están hablando. Uriel es una persona desconocida para ellos. Pero Jane Cosar y Epifanio Vargas le temen con su vida. También, Uriel es el capo de los capos. ¿Se podrán imaginar esto? No es una persona común y corriente. Y la senadora Cosar le teme como a nadie. De que esta mujer le tema a una persona con tanto miedo nos sorprende bastante. Ya que ella, supuestamente, con todo su poder, todo el dinero y todo lo que puede obtener a su disposición, no tiene la valentía suficiente para poder encarar a Uriel. Uriel la atormenta bastante. Y por esto, Uriel sería de gran ayuda a Teresa para poder desmantelarle todo el jueguito a Cosar y a Epifanio. Teresa saca sus propias conclusiones y pide opiniones a todo grupo. Ernie Palermo se ha convertido en una pieza clave para Teresa y todos los suyos. Ya que Ernie Palermo, con su gran sabiduría, podría ayudarles también a terminar este trabajo como manda la ley. Teresa decide viajar a México y meterse en la boca del lobo. Teresa ha tomado esta decisión, pero Epifanio Vargas, la DEA, la Interpol, la DEA, han tenido un encuentro donde ellos han tomado la decisión. Cuando vean a Teresa o a uno de los suyos, deben de acabarlos todos. Nadie podría quedar vivo, pero esto es porque ellos son una amenaza, no es por más nada. Todo esto y más en La Reina del Sur 3. Esperemos que no muera otro personaje importante de la historia y que todos ellos logren ser felices. Todo esto y más en la telenovela La Reina del Sur temporada 3. Gracias por llegar hasta acá. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Es totalmente gratis.